Aquí ¡Douce que está bien! ¡Dúce que está bien! ¡Adiós! ¡Dámoda, no! ¡Doco solo! ¡Dúce que está bien! ¡Dámoda, adámoda! ¡Dámoda, adámoda! ¡Vamos a hacer nada! ¡Ya veo nada! ¡Saluda a mi papá por frente! ¡Ya veo nada! ¡Adiós arriba! ¡Ya veo nada! ¡Adiós arriba! ¡Ya veo nada! ¡To kein Avoniex! ¡Ya veo nada! ¡Suscríbete! ético ático territorio territorio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!